¡Ga! 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 Bueno, va a arrancar nomás esto, amigo. Ya cumplimos la condera con Enciso y... Volvió, volvió a rodar la pelota. Después de tres fechas. Bueno, está Rossi del arco, está Guerreta de tres. Rosolinos el seis y Morandeira el dos. Venis es el cuatro, que usa la siete. Está Enciso de cinco. Y está Pipi. Pipi del chino. Pipi de diez, chino de ocho. Y va Cejas, que está delantero. También está Iglesias por izquierda. Y está Tejada, acá Rubesita. Esto conté el equipo de Venis. A ver, ojo lo sobró. Ahí le pidió antes a Bauti. Vélez. Jugá. Para adentro, jugá, le pidió a Vélez. Morandeira. Cuidado. Bien, lo contuvo bien Morandeira. Enciso toca la primera. Bien, Bauti. El pase simple. Muy bien, como limpió. Y ataca a Vélez. Muy bien. Y va. Y va Cejas, va Cejas, va Cejas. Uy. Bueno, dice que no hay penal. Muy bien ahí Bauti. Limpiando rápido. Muy bien. Bien. Bien, Morandeira empujó. Sí, cobró, cobró. El 2 empuja, viste el ovillo. Está bien, ahí era FAU. A ver, levantó las dos manos. La vamos a meter al área. A ver. Bien, Rosy. En un tiempo atesoró. Atenasó. Bueno. Juega con Rosolino. Qué zurdo. Buscó al medio. Bien, Iglesias. Bien, Iglesias, como tocó para Garreta. Que se proyectaba. Dale, Enciso. Dale, sigo. Ojo. Bien, Rosolino con regate. Rosso, le dijo Enciso. A ver que se la llevó el 3, eh. Se metió del área. Sale del área ahora. Entre dos. Belis lo persigue. Bien al piso. Rosolino, muy bien. Está bien, está bien. Las conchas de tu madre, dijo el Chino. Pará, Chinito. Que termine el área de la pelota, pidió el DT. El Temporle. El centro. Quiere que tire centro. Es que no lance, pide acá. Bien, se tira. Bueno, ahí le da la mano. Quieren que termine la jugada del DT. Cuidado, Chino. Bien. Rosado, Chino. Cabeceo cejas. Y baja. Baja. Bien, bien, bien. Cuidado que te come. Bien, lo tiró. Muy bien. Había que tirarlo. Se lo llevaron puesto, eh. Le piden FAU y lo dejaron tirado. Cobro el tiro libre al final. A ver, Chino. ¿Qué cobró? FAU. Un ataque. Alguien se hizo que lo tenga el 9. Lo pidieron. A ver, lo metió. Bien, cabeceo. Bien. Sancale, sancale, sancale. Bien. Pasolino. Pipi. Se ha metido pipi para iglesias. Bailes. Bailesas. Corre, amigo. Iglesias, llegó, eh. Lo metió. A ver. Enciso. Bien. Limpió rápido para Rosolino. Rosolino enganchó. Patió. Pipi lo metió. Tejada había sido. Uy, plancha no. Belis, sí, cobró, cobró, cobró. A ver. Les hizo lucha ahí. Llegó Belis. Bien, Pipi. Ah, si pasaba, hacía solo. Bueno, Ari, hace jueguito. Bueno, Ari. Es zurdo, Ariel. Y el sí solo tiene de cerca acá. Al siete. Bien, Belis. Bien, Belis. Taquito, Belis. Bien, Pipi. Fue al piso con toda... De vuelta al piso, Belis. ¿Qué cobró? Bueno. Que la agarra la camiseta, parece que cobró. Esa se la enseñó el padre, que es medio rústico, a Belis. Así se moló de boca. Así se moló de boca. Dice, bueno, a ver. A ver, sale Rosy. Video dedicado a mi amigo Nico Bacaro. Papá de, ¿cómo se llama? Iván Hansen. Que siempre me pedía que le dedique el video. ¿Te acordás de Nico Bacaro? Crá. Le dice, está jugando a fuchar. Ahí. Bueno, se está armando el partido. Faltan situaciones de gol todavía. Unos pasitos más, pide Ariel. Que saque al equipo hacia adelante. Va a lanzar, eh. Lanzó. Está morandera firme. Nos sobró a cejas. A ver, filtró. Uy. Recibió solo. Lo perseguía en CISO ahí. Dale, 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 dale. Ojo, filtró. ¿Se va a ir? Llegaron, eh. Ojo, que la mete. Uy, lo pudo chido. Lo va a patear. Bueno, se salvó Vélez. Se salvó Vélez, eh. Justo dije que faltaban situaciones. Vivo la primera. Va a buscar bauti. Sí, sí, a chivalo. ¡Chivalo rápido! Bien. Rápido con Iglesias salió. Muy bien. Buena salida Vélez. ¡Adelante! ¡Al chino! Ven a bauti. Mal hecho. Dice que está mal hecho. Pero dejó seguir el juez. Ojo, le sobró a morandera. Ojo, levanto, quedo de la espalda, recibió solo del área, saque con Andeira, bien. A ver, Garreta, Iglesias, va Iglesias, bien buen izquierdo, Iglesias, se la devolvió, muy bien, centro Iglesias, ay, arquero era buena, no sé quién se la había devuelto a Feli. A ver, dale, bien, trajo por Andeira, me tapó Ariel. Sin falta, sin falta. Bien, ojo pasó, bueno, arco, arco, arco. Bien, sacó el cachetado y lo mandó a correr. Mirá, mirá cómo corre, mirá cómo corre, mirá cómo corre. Bien, lo sacó. Bien, Beli, no sé si dio de pecho o de cabeza. Bueno. Bueno, este cobró FAO a Bauti, me parece que le cobraba a Ram. No hay que hacer FAO, boludos, porque pasa esto. Bueno, salvo a ver eso. Uy, se estabilló Belis y se aprovechó el 3. Gol, gol, gol. Justo, mirá, justo Belis había medio tropezado. Se aprovechó el 3. Bueno, 1-0 Templo. Bueno, juego. Salir a comer. Uy, el letré. Oh, que falta mucho. Ojo. Bien, Morandero. Belis, bien enganchó. Morandero filtró. Bien, buscó Pipi. Eh. Bien, no se va, no se va, no se va. Bien, Belis, muy bien. Eh, lo agarran. Deja seguir. Uy, me levantó. Morandero. Dale, Bauti. Chino, paré. Pipi. Tocó para atrás, dale. Hay que ir, hay que ir. Sí, sí. Uy, mirá, casi. Casi, lo arroba estaba oleado con el pie. Arquera. Quedó tirado, eh. Bien penal algunos. Pero, se lo cobró después. Está firmando el teto, el cielo. A ver, Focu, mirá la pelota. Aparece, le había pedido Morandera. A ver, Pipi. 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 Tené cuidado, te come. Pero, toquemos simple. A ver, Garreta. Hay que juntar dos, tres pases y después filtrar. A ver. Chino. Oye. Dale, dale, Gauti. A ver, lo metió. Bien, Rosolino. Pipi. Un tapase, Pipi. Bien. Muy bien, Iglesia. Muy bien, Iglesia. Linda pared. Tiro cañito, Iglesia. Muy bien. Eh. Pero, deja seguir. Jue. Deja seguir. Deja seguir. Seguí, Basol. Bueno, cobró nada que vea, amigo. La mete el chino. Buen centro de chino. Cabello. ¿Qué cobró? A Usai cobró. Sacalo, sacalo, sacalo. Dale, Lico, dale. Cuidado. Cuidado. Dale, Gauti. Lo metió. Uy, caballé afuera el 3. Bueno, lo hicimos para agarrar a Solino. De vuelta, linda pare. Cuidado. Vos, Bauti, vos. Bien, Bauti. Muy bien, Pipi. Ay, la toca justo, mirá. Dale, dale. La vuelta. ¿Pasa el chileno o no? Sáquenla. Bien. Dale, Bauti. Penal, penal, cobró penal. Gol, mirá, bien, bien, bien. La tocó el arquero y se le metió. Bien, 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 bien. Muy bien, Rafa. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, tonto, dale, dale, dale. Tomé ahí. Ahí está, dale. Muy bien. Vuelve atrás. A ver. Uy, vosotros. Me queda mano a mano. Gol, mirá. Bueno. Error en la salida y no puedo dar otra. A ver. Dale, toque, Bauti. Uy, cuidado. Dale, dale, vos, Bauti. Bien, Bauti, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. A ver, Chino. A ver, Chino. Dale. Dale. Muy bien. Muy bien. Cuidado que te come. Cobrofón. A ver, el centro. Buen centro. Pipi. Enciso. Pregatea. Laburió. Muy bien. Sale, Morandeiro. Mirá. Ahí salió. Dale. Cuidado, Garreta. Bien, llegó justo. Garreta. Dale. 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 Dale Bauti, bien Bauti Bauti, bien Bauti, bien Bauti Dale Bauti, 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 dale Baut Llevando la botellita Bueno, empujón, si Lo metió Feli, ay, el pique No salió, no salió, llegó Uy, ojo al ecuazo Le puso la mano y el otro Se la bajó Pimpi de cachetada, que buena Va a iglesia, va a iglesia Sale, mirá Vos, vau chibia Buena, que cobre Vamos, vamos, vamos Batió Saca el siso Lo metieron, que lo gire Bien, carreta Dale el siso Uy, el cuatro va a patear Bien Rosy Bien Bien Dale 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 Bien, bien Bien, bien Dale Muy bien Lanzame 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 varia Pato Vivo 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 Amero Vivo Lanzame because Oye, ya Iglesias Lucha, Iglesias, Pisa Buscó pared Dale, dale Llega Grandeyra, Mago Y salió Cuidado, porque esperaron Dale, ensé A ver, Elis A presionar, ojo lo va a meter Bien, Morandeira A ver, juego con Bauti Bien, Bauti rápido Para Feli Muy bien, bien Bien, bien, bien Bien, si se la metió Dale, vaya Ceja Bien Ceja Casi, la roba Mirá la arquera No te frenes Le pidió Pipi Muy bien Bien, buscó Patea de alambre con Pipi Dale Pipi Chilo Está bien Está bien Chilo, está bien Fue a las manos Eso es Pipi Dale, dale Dale, dale Bueno, pobre A ver Carretas cabeceadas para atrás Está Está No sé 8 y 9 El segundo tiempo Uy, llegó a arrasar ese Eso Dale, dale a otro Pase cachetada Tiró Dale, dale Ahí sale con Morandeira Belis Mirá, va Feli Está la arquera Va Cejas ahí a presionar Un chino Un chino sale Belis Feli No, ver Los metió Mirá, voy pasada No, mirá Como pateó Feli Chino Feli ¡Takita el Chino! Bueno, pego el palo. y ve lo que te digo, dale bueno, entra Axel por Chiro y entró Vicente bien Chiro, bien a ver Enciso Rosolino de vuelta para Enciso con Morandeiro, dejó correr Morandeiro van de vuelta y defa roommates a第二 1 2 2 2 2 Bien, sacó Barreta Sí, Barreta Uy, Fav Tiene el Ibarre peligroso Bateó Bien, Silva Uy A ver, ¿qué se hizo? Bien, se alejó a Pipi Guarandeira Lo metió, eh, para las cejas Cejas Uy, ya la arquea Ocega está solo contra el mundo Va a tejada Salió Axel a presionar No revolió, jugá Y revolió Y sale Vicente Bien, bien, bien Atento Va a lanzar Baxel Bueno, sale Feli Salió Enciso Entró Miranda Ha hecho con los cinco Y entró Parés Bien, Feli Bien Bien, Bauti Chau, nos vemos, Cristina A ver, Pipi A ver, Axel Está bien, está bien No se entendieron ahí Bien, Lucha, Vélez Pipi Tira Zumbito, Pipi Uy, Chupato Uy, Cañito Garreta Bien, Pipi Ay, dejó correr, mirá Sale Pipi Entra Vázquez Alta Bien, Pipi A ver, Belis A ver, Axel Hacia adentro Uy A ver, el centro A ver, abrí, le toca Bien 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 Bien, que bien Tejada Uy Hizo tirar el pase de cachetada Bueno, cambia el arquero Temprale Hizo todos los cambios, Belis Axel 4-8 4-8 Nada, toca pelota Bueno, Cora Se escuchó el grito A ver, tiro libre Pate, pate, pateó Vicente Silva Voló Y déjenlo volar Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Sale, sale, sí Sí, sí Uy, pensé que le ha ganado Axel Sí Es verdad No, se le va No, se le va No, se le va Uy, el favor Jajaja Bueno, ahora Bien, Carreta Limpió rápido Para Miranda Limpió rápido Para Miranda Ay, a ver cómo Golazo, golazo 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 Salo, salo 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 Bien, vayos por adelante ¿Qué pasa Garretta por atrás? Mirá Pateó Ah, salió a tirito, mirá Mirá Está bien, está bien Salí vos, venés Y yo, güey, papá de Parés Que también es Parés Uy, ¿te acuerdó? Salo Salo Parés Tomélo ahora ¡Dale! 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 ¡Dale, compañero! ¡Dale, Peco! Ahí vamos a Aldeira Paredes Belis Uy no pudo Llega, llega, bien Muy bien, muy bien Lo metió Bien, 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 luchando Para el pique sale Vicente Bien Vicente Es tarjeta en todos lados Eh, bien Muy bien Va Garreta, muy bien Está bien, esa no Corner, corner Sí, va a ver, corner Garreta Buen centro Bonandeira Que bien Garreta Metelo No Mirá vos Se tapa la cara No sé quién fue Paredes No Rosolino fue No pasa nada No pasa nada Bonque La más clarita Muy bien Garreta El desborde de Garreta Creo que está dentro Del área chica Incluso Bien Bien Belis Tocó y cruzó Está bien, está bien Bien, bien Bien Belis Se la tiró la cara Si, si Ceja Que bien Penal 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 Muy bien que se tiró Vamos Morandeira Fuerte Para mí abre el pie Te digo Vamos Morandeira Uy Pateó como yo Amigo Tiene cositas Tiene cositas mías Bueno Bien Bien No pasa nada No pasa nada No ligamos Podíamos haber hecho dos Los dos centrales Tuvieron el gol hoy Vení Fuera 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 Bien Silva Tuvo varias atajadas Vicente Bien, muy bien Vasquez fue Paredes Muy bueno Y sale Vicente Bien Vicente Muy bien Cuidado Tancita paredes Bien Beli Pegatea Gira A la vuelta A la vuelta Dale Vázquez Bien Le estoy a pie Axel Corraldeira Miranda Ciudad de Miranda Chifo, chifo Le cobró Ahí Termino, terminó Bueno, final, final, final Subtitulado por Jnko' 어�unku Subtitulado por Jnko' cliche «Esta viverá»